¡Suscríbete! Va a fichar a Depay porque al ser un jugador que viene con la carta de libertad, que es un jugador que ha hecho una muy buena temporada en el Olympique de Lyon, que es un jugador que le gusta a Koeman y parece que en el área deportiva del Barça lo ven con buenos ojos, no tanto así el de Wijnaldum, pero sí lo ven bien el de Depay para la delantera, vendiendo a Braithwaite y ojo que no se vaya tan bien otro porque yo creo que aquí estamos hablando de que se puede ir Braithwaite y espérate que yo ya no me fío de que se queden ni Dembélé ni Griezmann. Y entonces en este asunto, subiendo a Ansu Fati o recuperando a Ansu Fati y Depay que puede jugar en las tres posiciones de ataque, tendríamos una delantera potable. Para mí, ya os digo, para mí Depay es hasta mejor que Griezmann, ya os lo digo ahora, para mí, en mi opinión, es una opinión muy personal mía, con lo cual a mí que se fuera a Griezmann, si puede ser por venta y que viniera Depay con la carta de libertad, me parecería buena jugada del Barça. El Barça habla de que Depay viene a sustituir a Braithwaite, no lo veo muy claro, es decir, Braithwaite es un 9 suplente de lo que tendría que ser un 9 titular, no me puedo creer que Depay venga para ser suplente. Depay viene a pelear una de las posiciones en la delantera, pero claro, en la delantera seguimos teniendo a Dembélé, Ansu Fati, Messi, Griezmann y Depay. Hay mucha competencia cuando yo creo que el Barça tiene que tener un poco más de criterio a la hora de contrarrestar los egos del gallinero, es decir, que puedes tener tres jugadores ultra titulares y luego dos que sepan que tienen un rol secundario más de descanso o de progresión. Un trincao, por ejemplo, o un canterano por aquí, un canterano por allá, o una joven promesa que fiches pensando que puede despuntar dentro de dos o tres años y ya le vas dando juego. Pero claro, si tú tienes cuatro o cinco delanteros top, eso para mí es un problema, todo y que el Barça juega muchos partidos, Messi es mayor y con lo cual va también a requerir descanso. Lo que pasa es que, claro, Messi ya sabemos que entrena jugando, con lo cual no sé si Messi va a querer mucho descanso. Pero bueno, la noticia que sale es que parece que hay consenso que Depay va a venir al Barça, se van a negociar con él las condiciones de su entrada en el Barça con la carta de libertad, que eso involucra una ficha alta y una prima de fichaje, que veremos cuál es. Parece que Depay también quiere venir, quiere venir en parte también porque está Koeman y porque es el Barça, evidentemente, y el Barça da por hecho este fichaje porque es un jugador, dentro de todo, con una cierta estrategia. Es un buen jugador de ataque, puede jugar en las tres posiciones, viene con la carta de libertad y seguramente esto obligaría, evidentemente, a desprenderse de Braithwaite, que es muy voluntarioso, que nos cae muy bien a todos, pero a nivel rendimiento es justito. Es justito si el Barça quiere tener un equipo que aspire a ganar, sobre todo la Champions. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que el Barça tiene que pensar en armar un equipo competitivo para Champions. Así que parece que el fichaje Depay estaría prácticamente hecho, no sé qué pensáis, no sé si os gusta o os disgusta, y tampoco sé cómo veríais la reconfiguración de la delantera, teniendo en cuenta que para mí no es una cuestión de traer a Depay y marcharse Braithwaite, para mí tiene que haber un poquito más de remodelación arriba, y ya sea Dembélé o Griezmann, yo no creo que se vaya Dembélé, pero es que si vamos a por Depay y un Haaland o un Kane o alguno de estos, yo no veo que se puedan quedar todos en el Barça, teniendo en cuenta que tenemos a un Ansu Fati que se va a recuperar, y que el año que viene debería ser casi titular indiscutible. Así que no sé, juego de piezas en la delantera del Barça, porque parece que Depay sí va a venir al Barça, por el tema sobre todo de la carta de libertad. Así que bueno chavales, os lo voy a dejar aquí, decirme qué pensáis de Depay, y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spire Cule. ¡Hasta la próxima! Suscríbete, suscríbete, yo soy Spire Cule, suscríbete, yo soy Spire Cule. ¡Suscríbete, suscríbete, yo soy Spire Cule!